La semana pasaron muchas cosas y aquí vamos a darte un poquito de contexto. Este lunes, el presidente López Obrador anunció que Leticia Ramírez Amaya sería la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Leticia Ramírez es maestra de primaria y tiene estudios en antropología. Al frente de la SEP, tendrá el reto de supervisar uno de los sistemas educativos más grandes de toda América, con cerca de 2 millones de maestros, más de 30 millones de estudiantes y alrededor de 255 mil escuelas. La SEP presentó un nuevo plan de educación básica que abarca de preescolar a secundaria y que será aplicado como un modelo piloto en escuelas de todo México. Entre otras cosas, el nuevo plan busca impulsar un perfil comunitario y no global entre los estudiantes, eliminar la concepción neoliberal y dotar de autonomía educativa a los docentes. El fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, presentó ante la Cámara de Diputados un juicio de procedencia para desaforar al diputado Alejandro Moreno por presunto enriquecimiento ilícito por 130 millones de pesos. El fiscal explicó que esta solicitud se desprende de una investigación hecha por el Ministerio Público y de una orden de cateo hecha a una casa del dirigente del PRI el 4 de julio de este año. En noticias internacionales, los gobiernos de Estonia y Finlandia encabezan una iniciativa para cerrar el acceso a turistas rusos a la zona Schengen, que incluye a 22 miembros de la Unión Europea, así como a Islandia, Noruega y Suiza. Desde la invasión a Ucrania, la Unión Europea prohibió vuelos desde y hacia Rusia. Sin embargo, las fronteras terrestres han permaneció abiertas, por lo que muchos rusos están viajando por tierra a Estonia y Finlandia y de ahí hacia el resto de Europa.